brevemente vamos a hablar de las correlaciones que nos van a servir para después hablar un poco en la parte del modelo de carta en los siguientes vídeos de las importancias de variables realizamos rápidamente un corplot entre nuestras variables que nos interesan ver si son predictoras que son las de personalidad y nuestras variables target en principio lo que vemos es un poco lo que ya nos anticipa en realidad bueno un poco el paper la bibliografía que las variables de depresiones y estés tienen comorbilidad por lo tanto son tienen cierta correlación entre sí están interrelacionadas por eso vemos que acá por ejemplo ansiedad con estrés o depresión con ansiedad o depresión con estrés tienen cierta correlación 073 son positivas y son altas es decir que hay comorbilidad y la presencia de alguno de estos trastornos o síntomas trae también aparejado la posiblemente la el tener alguno de los otros dos también pero bueno en cuanto a lo que son las variables de interés predictivo que son las de personalidad vemos que en realidad la que mayor correlación tiene que en realidad es negativa pero es bastante alta es la edad de estabilidad emocional que tiene de menos 0,5 para depresión menos 0,51 menos 0,52 para ansiedad y menos 0,64 para estrés significa que a menor puntaje en estabilidad emocional parecería que mayor puntaje digamos en estrés en ansiedad y en depresión respectivamente y para las demás variables vemos que son bastantes más leves digamos las correlaciones hay algunas que tienen un poco más de correlación por ejemplo lo que es escrupulosidad tiene una correlación negativa de 0.28 con depresión también vemos que extraversión lo mismo tiene una correlación negativa de 0.20 menos 0.28 con depresión mientras que luego las digamos las otras variables tienen menos correlación por ejemplo amabilidad y unas correlaciones bastante bajas también negativas son todas negativas de hecho pero son mucho más bajas de 0.10 0.16 0.14 mientras que a partir de la experiencia tiene también un poquito de correlación con depresión y ansiedad en 0.23 y 0.20 un poquito menos con estrés 0.19 todos negativos así que bueno esto un poquito en cuanto a lo que es la correlación de las variables que lo vamos a ver un poco más con la importancia de variables en el modelado